Hola Marcel, ¿cómo estás? ¡Ey! ¿Qué sopa, Toñito? ¿Qué es lo que es, mi hermano, loco? ¿Todo bien? Pero choteame, loco, ¿qué es lo que es? ¡Ey! Tenía tiempo no verte, hermano, de sexto año, broder. Y eso que nuestra banda se llama, ¿y qué? ¡Los reos crua hasta la muerte, broder! Sí, bro. Bueno, la vida. ¡Ey! ¿Qué sopa con Rubén, choco? Vi en Facebook que estaba de cumpleaños, le iba a chotear para jugar fútbol y un par de pintas, pero no lo choteé nada. Bueno, amigo, me temo que eso va a ser muy difícil, ya que él vive en Rusia, está casado y tiene una hija. ¿Cómo? ¿Se casó? ¿Va a ser papá? Chuso así apenas tiene 25 años, loco. Amigo, pero tú no estás viendo lo que está pasando en las Amazonas, no ves lo que está pasando en el mundo. Me temo que a los 25 ya está tarde, cuidado, y a los 30 ya no llegamos. ¿Y Víctor, si sigue viviendo en la cumbre? Sí, ¿te acuerdas la casa grande que era de los padres? Bueno, él se la compró a sus viejos para poder meter a sus cinco hijos que tiene. ¡Ey! 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 ¿También es papá? ¿Cuál es la preñadera, loco? ¿No gozan la vida o qué? Bueno, Marcelo, no todos podemos gozar la vida como tú, que estás en un parque jugando Candy Cross solo a las tres de la tarde. ¡Ey! 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 ¡Brother! ¿Y Wilson, loco? Tiene tres hijos. ¿No me digas que Antonio también es papá? No. ¡Ah! Por lo menos. Pero en dos meses le llega su primera bendición. Pero bueno, él me sigue siendo gay, ¿verdad? Claro, tú sabes que eso no va a cambiar. Pero imagínate que se fue a Londres, se casó con Juan, ¿te acuerdas de Juan? Y adoptaron a su primer hijo. Hermano, ¿esto qué es, loco? Toda nuestra promoción se preñó, menos nosotros. Yo sé. ¡Ey, brother! Vamos a tomarnos un par de pintas para ver si se me baja la impresión. Hola, mi amor. Disculpa, buenas. Vamos, vamos, ya en la casa. Pero antes pasamos por la casa cuadrada. Tengo unos antojos de un helado con sardina. Está bien. No vemos, Marcelo. Ya me llegó la ley. Chao, un placer. Bueno, baby. Sí, ya tenemos que considerar esto de la paternidad, ¿viste? Mami, vamos a Félix. Ay, a Félix, papá. Sí, a ver si me compra el señor Bocón. Ay, dale, pues, perfecto. Así aprovecha y me compra una cartera para mí. Mami, vamos a Félix. A Félix, papi. Sí, es que vi unas sábanas bien bonitas y unos maceteros para las orquídeas en el jardín. Bro. Ah, bueno, dale, perfecto. Así voy y me compro una cartera nueva. Ah, pues. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Si se juegue demasiado, voy a dormir. Ya me voy a dormir, me hago loco 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 ¿Qué me preparaste mi amor? Mira lo que te encanta, espagueti a la boloñesa Mmm, pa' ver Mmm, mi amor, huele riquísimo ¿De verdad papi te gusta? Me encanta Me va a caer muy bien ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! Sin nombre Viene video ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!